Sí, sí, no, 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 si lo haga. A mí la mamita. Hoy es 179 el famoso Borvara, que está tan el mamita. Estamos esperando. y ¡Gracias! 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 para acá están los demás las mamitas sanpedranas que han preparado su comida para así poderlos disfrutar con sus visitantes con sus visitantes aquí están aquí están las mamitas que han preparado platos típicos de San Pedro de Cajas y poder disfrutar con todos los visitantes las mamitas las mamitas las mamitas las mamitas guau qué platito es mamá el puchero puchero San Pedro pedrán la mamita está parando a disfrutar con todos los invitados los invitados qué hermoso que no agamos ¡Gracias!